El proceso de matrícula escolar avanza a paso seguro en el Instituto Maestro Gabriel, que hasta el momento ha alcanzado el 75% en matrículas escolares. En las modalidades, secundaria regular, secundaria distancia, en los turnos mañana, tarde, sábado y domingo. Pues hemos venido agarrando desde séptimo a undécimo grado y como el proceso es rápido, no hay filas, pues no se miran las grandes colas como antes. La nueva modalidad de matrícula en línea también ha facilitado el proceso para los nuevos ingresos. La otra situación es que el estudiante lo está haciendo, algunos que tienen internet en la casa, computadora, pues lo hacen en línea. Tienen la oportunidad de meterse al portal, a la página web y ahí pues están agilizando el proceso. Nosotros estamos matriculando normalmente todas las modalidades que atendemos, los turnos. El proceso ha estado bastante fluido, ha sido muy rápido, en cinco minutos ya los profesores tienen rápido y ya todo listo para salir y yo y todo. De igual forma, la capacitación a maestros de todos los distritos en cuanto al tema de matrícula escolar es continua. Están capacitándonos para la aplicación de los instrumentos de matrícula, es decir, todo el proceso de matrícula que se está llevando a cabo a partir de este año 2018, desde noviembre de 2017, pero con el objetivo de cometer menos errores en lo que es este proceso, para mejorar el sistema, en el sistema, perdón, los muchachos que se nos van quedando fuera del padrón. Ese es el objetivo principal. ¿Cuáles son las expectativas para este nuevo año lectivo escolar? Bueno, en primer lugar, cumplir con las metas que tenemos propuestas por centro, incrementar más la cobertura de matrícula para este año 2018 en todas las modalidades. Estamos hasta el 30 de enero, 30 de enero, pero si todavía, por ejemplo, quedan algunos, pues nosotros continuamos en los primeros días de febrero. Las expectativas para esta casa de estudios es recibir al menos a más de 3.000 estudiantes en este año 2018, aunque este colegio posee capacidad mayor para recibir a más alumnos. Informo para Voz TV, Jacqueline Celedón.